Bueno, seguimos en Miramar, estamos en el bosque energético y como siempre tenemos el segmento de mujeres argentinas, hoy encontramos a una mujer argentina que tiene una historia de vida para contarnos. Mirá las cosas bonitas que hay acá, tienen un sentido, en la vida de Estela tiene un sentido muy particular, esa virgencita que vemos allá atrás. Nos va a contar su historia, ¿no es cierto Estela? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, mi historia es la historia de la virgen, ¿querés con saber? Sí. Bueno, yo hace unos años atrás tuve uveitis, que los médicos me hicieron estudio de todas clases y no encontraban de qué provenía, ¿no? Y bueno, mi hijo fue a Salta. Se emociona, mamita, pobrecita. Yo te cuento mientras ella se recupera. Estuvo todo un año sin ver, se quedó ciega, no veía nada. Los médicos, obviamente, hacían los tratamientos, todo, pero esa enfermedad la dejó sin ver por un montón de tiempo. Su hijo fue a Salta y ahí con la virgencita tuvo una oración muy fuerte y... Y recuperó la vista. Y recuperó la vista, está muy emocionada. Y mirá con esos ojos hermosos que tiene todo lo que hace. Dice, ahora me vas a contar. Empezaste haciendo las mariquitas, me dijiste las... Sí, en realidad empecé, como tenía problemas en la vista, empecé comprando unas mariposas que le colocaba un imán y, bueno, y vendía eso. Después empecé con las mariquitas, como vos decís, y, bueno, y cositas con piñas y... Y así de a poquito fui agrandando el stock, digamos. Y sacaba cosas de la revista, copiaba cosas de las revistas y, bueno, y así llegué a esto. A esto que es un stand a la salida del bosque energético y cada una de estas piñas, de estas ramitas, de estos arbolitos pertenecen al bosque energético. Sí, sí, sí. Son todos del bosque. La corteza, las gamas, las piñas, todo. Todo, todo es del bosque. Bueno, Estela, te agradezco muchísimo que nos hayas contado la historia. Ella estaba nerviosa y se emocionó. Eso es de sentimiento profundo. Así que, bueno, muchas gracias por compartir esta historia. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por visitar el bosque. Sí. Y, bueno, para que la gente también lo conozca, ¿no? Bueno, ya sabés, si venís a Miramar, al bosque energético, vení a visitar a Estela y llévate un recuerdo de acá, del bosque energético de Miramar. Gracias. Gracias.